Despliegue definitivo con Docker. Creo que la presentación se llamaba No se quede desplegar en 10 minutos, pero más o menos es lo mismo. ¿De qué vamos a hablar? Bueno, básicamente se trata de una imagen Docker. Supongo que a estas alturas todo el mundo habrá oído hablar de Docker. Se combina tanto una imagen que te sirve de base para lanzar un proyecto basado en Odoo como una estructura de proyecto, una plantilla, algo que nosotros llamamos scaffolding y que están listos para colocar dentro cualquier tipo de implantación personalizada de Odoo. Aquí es donde podemos encontrarlo, por si tenéis curiosidad de ir accediendo. Es el GitHub de Ternativa y se llama Docker Odoo Base. Fácil de recordar. El problema que nos encontramos cuando vamos a desplegar Odoo, cuando nos llega un proyecto nuevo de Odoo, es que Odoo es difícil. Uno empieza a programar en muchas otras cosas y más o menos tienes unos tutoriales, pero con Odoo, incluso aunque te instales el paquete de bien que ellos te proporcionan, pues siempre te falta alguna cosa. Es difícil a la hora de desarrollar. Desde que tú te instalas el sistema operativo hasta que empiezas a desarrollar Odoo, pues pasa mucho tiempo. Tienes que instalar un mogollón de cosas. A la hora de mostrarle a tu cliente. Bueno, si tienes un RAMBot, bien, pero ¿qué pasa si quiere hacer una demo de su propia implantación con sus propios módulos personalizados? A lo mejor ya, bueno, si tenéis un RAMBot vuestro interno está bien, pero si no, pues es complicado. A la hora de instalar, lo que ya hemos comentado. A la hora de desplegar, porque no solamente queremos que nuestro desarrollador trabaje rápido, sino que queremos que luego producción sea estable, sea rápido. A la hora de actualizar incluso algunos módulos, ¿qué sucede? Muchas veces, si no llevamos cuidado, es fácil que dentro de una implantación de Odoo tengamos tanto quizá el propio Odoo de fábrica, o quizá estamos usando OCB, o quizá utilizamos repositorios externos nuestros, de la OCA, de algún chaval espabilado que tiene su repositorio en cosas que nos gustan, y cómo te aseguras de que todo eso está actualizado, de que no tienes... Al final, desactualizar siempre pueden ser problemas de seguridad. Luego está el tema de la optimización. Odoo es un conjunto de muchísimas piezas, a pesar de que muchas de ellas son en Odoo, pero también requieren muchas otras. ¿Cómo se optimizan? Y por supuesto el tema de las migraciones, de lo cual hay otra charla que dará Pedro, donde va a hablar más acerca de cómo se hacen, pero la historia es que si queremos migrar, esto nos supone nuevos retos. Así que, ¿qué es lo que nos soluciona todo esto? Básicamente, Docker. El que ya lo conoce, el que ya lo utiliza, sabrá que es una gran diferencia. Pero claro, Docker, de por sí, nos plantea un nuevo problema, que es este. Cuando tú empiezas a usar Docker, no tienes ni idea de qué narices estás haciendo. Porque resulta que es diferente, resulta que nos cambia la manera de trabajar, y resulta que es muy grande, tiene un montón de documentación, y muchas veces nos da pereza de leérnosla. Entonces, ahí es donde entra este proyecto. Porque con este proyecto ya te da una serie de herramientas, una serie de estándares, bajo los cuales tú sabes que si los sigues, Odoo funciona. Y funciona, francamente, muy bien. Pero en realidad no es magia, como hacía el tío del bigote, sino que en realidad lo que tenemos es una imagen que tiene absolutamente todo lo que vas a necesitar para desplegar Odoo. Estamos hablando de que tiene instalada la versión correcta de Python, de Node, de Ruby, Less, para los temas, SAS, para otros temas, porque tú usas los dos. A la hora de imprimir PDFs, necesitamos el WebKit HTML, tu PDF parcheado, necesitamos Postgres, necesitamos Phantom JS para los test, y Git Aggregator, una herramienta que quizás muchos no conozcan, pero que nos sirve para actualizar, mezclar, descargar todos los proyectos desde los propios repositorios Git y tenerlos a la última. Esto sería lo que es la imagen que proporcionamos. Por otro lado está el scaffolding del que ya hemos hablado, que es la estructura del proyecto. La estructura ya viene nuevamente como un poco mágica, preparada para trabajar de fábrica, pero también, lógicamente, un problema que tenemos en Odoo es que, casi, supongo que los que estáis aquí, a muchos, habréis visto que cada cliente tiene unas necesidades diferentes. Entonces, tienes una serie de triggers, una serie de sitios donde tú puedes enchufar tus propias necesidades, personalizar esta imagen para que se adapte a tus necesidades. Y, por supuesto, luego tienes una serie de configuraciones, por defecto, pero bueno, también puedes ampliarlas. Y una cosa muy buena, muy bonita de este proyecto, es que nos permite limitar la cantidad de módulos que están disponibles para un cliente. Sabemos que, por ejemplo, Odoo ofrece un SaaS. Y el SaaS es una cosa que está muy bien, porque tú llegas, das cuatro clics y tienes un Odoo corriendo. Pero, francamente, ¿a quién le sirve ese Odoo? Yo no he visto que le valga a nadie. Si no le pones una localización normal, si no le pones por lo menos dos o tres módulos comunitarios, eso no vale absolutamente para nada. Entonces, el enfoque de este proyecto no es proporcionar un SaaS, es proporcionar un PaaS. Es decir, yo te doy una plataforma. La plataforma está personalizada para ti. Y personalizada quiere decir que solo te voy a dar acceso a las cosas que tú realmente necesitas. Pero que las cosas que necesitas las vas a tener. Luego veremos cómo se hace. Luego está el asunto de los proxys de correo. Un problema muy común que nos encontramos es que estamos en producción, el cliente tiene una serie de problemas y nosotros se lo tenemos que arreglar. Así que, bueno, pues, claro, no voy a toquetearle producción porque le reviento la factura, le reviento, yo qué sé, cualquier cosa. Me descargo la copia de la base de datos, me pongo a toquetear en local y al momento que tocas algo, resulta que le han mandado un correo a un cliente. Porque la base de datos viene configurada con un SMTP, con un IMAP, un POP, etc. ¿Cómo arreglamos ese problema? Dentro del propio scaffolding incluimos unos proxys, unos relays de SMTP, unos proxys de TCP, que lo que hacen es que esa redirección va configurada en el proyecto. Tú configuras UDU para atacar a ese proxy. En desarrollo, tú te descargas un proxy, que lo que hace es impedir ese acceso. Te sigue permitiendo usar todas las conexiones, no te da ningún error, pero no contaminas el mundo exterior. Y estamos hablando de tres entornos. Tenemos tres entornos oficialmente soportados en esta imagen. Desarrollo, pruebas y producción. Así que se puede decir que más o menos, evidentemente no es perfecto el proyecto, está evolucionando, pero está en producción. Y básicamente te proporciona todas las herramientas que realmente vas a necesitar. ¿Cómo funcionan los entornos? ¿En qué se diferencian? Empezamos por desarrollo. Cuando uno está desarrollando en Docker, siempre se anda con el lío este que hemos visto antes de que, vale, yo escribo el código, pero esto está congelado o no está congelado, lo monto, ¿dónde guardo la base de datos? ¿Qué pasa si se destruye el contenedor? Bueno, no voy a responder a todo esto porque está la documentación. Si os digo que con este proyecto tú estás escribiendo código y está reflejado al instante en ese contenedor. En desarrollo cambias cosas muy rápido, así que necesitamos velocidad. Está optimizado para la velocidad de desarrollo. Es decir, que se reconstruye la imagen cuando se necesita de forma prácticamente inmediata. En desarrollo nosotros estamos tocando el código, estamos cambiándolo constantemente, tal vez queremos descargarnos un PR, queremos descargarnos un módulo y queremos hacerlo a mano. Bueno, tienes una facilidad para hacerlo, pero se entiende que lo haces tú. Se entiende que no se tiene que encargar la imagen de descargar el código fuente, ni de mezclarlo, ni de historias. ¿Vale? Y, por supuesto, ya hemos comentado, no tienes acceso a los servidores de correo por si acaso te restauras una base de datos de producción para que no andes liándola. El entorno de producción es diferente. En el entorno de producción lo que queremos es optimización y estabilidad. Por lo tanto, la gestión del código fuente se automatiza. Cada vez que reconstruye la imagen se descarga el último código, lo mezcla. Elimina todo aquello que no vas a utilizar, lo compila y se queda todo ya optimizado. Y en pruebas es básicamente exactamente igual que producción, pero sin acceso al correo. Con lo cual, prácticamente pocas necesidades adicionales se pueden tener. Así que, vamos a ver cómo funciona. Lo que pasa es que esto, espero que no les asuste a los que no han visto estas pantallas muy a menudo. ¿Vale? Bueno. Vamos a crear un proyecto. Y para hacerlo, lo primero que hacemos es clonar la rama de scaffolding del propio proyecto dentro de una carpeta que llamaremos My Project. ¿De acuerdo? Ya la tenemos. Nos metemos dentro. Vamos a ver, estoy en desarrollo, así que voy a activar el entorno de desarrollo por defecto. Perdón, creo que lo he hecho... ¿Cómo? LN. Ah, perdón, claro. Bien, ya está activado. ¿Ahora qué quiero hacer? Bueno, pues lo primero que voy a hacer es construir una imagen sobre la cual trabajar. Vale, vemos que la construcción es bastante rápida como para trabajar con cierta agilidad. Por supuesto, tira de la caché. Ahora mismo está en blanco, pero si cambiamos una sola cosa, reconstruimos, muchas de esas imágenes están en caché, lo cual no nos ralentice tanto. Levantamos el proyecto. No, perdón. Cierto. Lo primero que tenemos que hacer ahora es descargarnos el código. Recordamos que en desarrollo soy yo el que se encarga de gestionar el código, no la imagen. Así que, estos logs que veis aquí, esta de la herramienta está de Git Aggregator. Yo tengo configurado que me descargue el código de OCB, la versión 10, por defecto, y él se lo está descargando. Bueno, lógicamente esto también, la primera vez que lo descargas, tarda un poquito más, pero veces sucesivas, tarda menos, porque sabemos que Git solamente se va a descargar el div necesario. En realidad, una cosa bonita de esto es que a la hora de gestionar cómo quiero los repositorios, yo utilizo un YAML. Si tenéis curiosidad, mientras esto se completa, podéis buscar Git Aggregator en internet. Veréis que es un paquete de Python. Que te permite decir de qué repo descargo, en qué versión, qué rama mezclo, qué PR mezclo, qué comics. Y luego simplemente corres el comando y él solito lo hace. Y por cierto, no sé si alguna vez habéis clonado Odoo, pero lo normal es que te tires una hora y media clonándolo, porque hablamos de más de 100.000 comics. Pero esto tiene una optimización también, que lo que hace es que únicamente descarga los últimos 100, con lo cual también la descarga podemos ver que incluso la primera vez es bastante rápida. El fichero, bueno, mientras esto termina, si queréis, podemos irlo viendo. Lo tenemos en... No, Odoo. No, perdón. Aquí lo tenemos. Aquí le estoy diciendo, tengo esta carpeta que es Odoo, por defecto me vas a descargar 100 comics. Ojo, 100 comics para desarrollo, uno para producción, más rápido. Me activas estos dos remotos, me lo colocas en la versión de Odoo que yo tenga establecida para el proyecto, en este caso la 10, y me coges la rama 10 y la mezcla. Se podría decirle ahí una lista de ramas a mezclar, ahora luego haremos una prueba. ¿Vale? Vamos a ver, ya ha terminado. Bueno, pues corremos el proyecto. Un momento. Bueno, perdón, tengo otro por ahí corriendo. Bueno, pues corremos el proyecto. Esto es Odoo, instalando una base de datos. Nuevamente tarda, pero no lo he querido hacer de otra manera para que veamos de lo que estamos hablando. Está instalando una base de datos, tarda lo que tarda Odoo en crear una base de datos. Y... Bueno, se tira a su rato. Pero en definitiva, cuando tengamos listo esto, lo que vamos a poder es acceder directamente a Odoo. Desde nuestra máquina local, tocar todo lo que queramos, instalar los addons, instalar cualquier cosa que queramos, correr test, etc. Ya lo tenemos ahí. ¿Vale? Odoo 10. Entonces, no sé, personalmente no se me ocurre una forma más rápida de tener un Odoo instalado. Así que... Vamos a continuar. Bueno, si queréis, pongamos de tiempo... Sí, vamos a hacer una pequeña demo también. Vamos a suponer que quiero añadir... Que quiero añadir un repositorio más. ¿Vale? ¿Cómo haríamos? Vamos a suponer que quiero añadir yo qué sé, el... Server Tools, por ejemplo. Hago más o menos algo parecido a lo que tenemos ahí arriba. Le digo que me mezcle... Perdón, se me ha olvidado añadir los remotes. Y esto será el HTTPS. Mezclamos de OCA la rama por defecto. Y ahora... A ver... ¿Sí? Sí, se me ha ido aquí. Vale. Para más o menos. Y... Vamos a volver a descargar el código. ¿Vale? Volvemos a correr el GitAggregator. Veréis que ahora, por ejemplo, eh... Me he equivocado en algo. Vale. Vamos. GitAggregator. Cierto. Vale. Cosas de directo. Vale. Ahora podremos ver que, por ejemplo, Odoo ya no tarda nada en descargarse, porque ya lo tiene. ¿Vale? Solamente descarga Server Tools. Y ya tenemos Server Tools. ¿De acuerdo? Si yo me meto aquí, veremos que tengo ahí Odoo, Private, Server Tools. Ya lo tengo descargado. En la rama 10. ¿Qué sucedería si yo, por ejemplo, quiero, eh... Yo que sé, eh... Añadir un PR de Server Tools, por ejemplo, ¿vale? Vamos a ver, un segundito, alguno que haya por ahí. Bueno, ahora. Vale. Vamos a ver el... Uno cualquiera, este mismo, más editing, el 849. ¿De acuerdo? Digamos que yo necesito mezclarme este PR en producción, el 849. Lo añado. ¿Vuelvo a descargar el código de fuente? ¡Ay! Perdón, no me he dado cuenta. Bueno, lo enseño otra vez. Está corriendo Guitar Regator, ¿vale? Lo que he hecho ha sido añadirlo en esta línea de aquí. ¿Esta que veis? Simplemente le dices, ¿qué pool quiero descargarme? El 849. Y lo que hace, lo que hace va a ser, descargar la rama 10, y mezclar sobre esa rama SPR. Puedo añadir los PR que me da la gana. Puedo añadir una rama de mi propio fork. Puedo añadir un commit directamente. Lo que yo quiera. ¿Vale? Puedo descargarme el repo de OCB y mezclarle un PR de Odoo. Da igual. De todo eso se encarga Great. Total, que ahora pues quiero, lógicamente, volver a correrlo. Así que, levantamos otra vez el proyecto. Listo. Pero, todo este código, que yo he descargado, no está disponible para Odoo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el, el módulo que yo quería, es más editing. No quiero ningún otro. Porque si yo meto todo el repo de Server Tools, tengo que mantener todo ese repo. ¿Qué pasa si tenemos una vulnerabilidad en un módulo que yo no le he instalado a mi cliente? Tengo que mantenerlo. Tengo que, o sea, es una mayor superficie de mantenimiento y una mayor superficie de vulnerabilidades. Con lo cual, nosotros limitamos a qué tiene acceso este, este contenedor. Por lo tanto, regresamos a, las letritas. Y, me falta hacer una cosa. Añadirlo, activarlo, en otro fichero YAML, que son los addons. Donde yo le digo, Server Tools, bueno. Me añades, más editing. A la hora de añadir esto, tengo que reconstruir. Veremos que ahora tarda menos que la otra vez, porque tira más de caché. Descarga algunas dependencias de pip, que tenemos ahí por defecto, pero se pueden cambiar, quitar. ¿Vale? Ahora Odoo ya tiene acceso a solamente ese módulo. dentro de ese rep. Con lo cual, regresamos a Odoo. ¿Vale? 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 Vamos a... Esperate que esto no se ve. Settings. Activar el modo de examinador. Todo esto ya son cosas de Odoo, que podría ser más fácil de usar, pero bien. ¿Vale? Actualizamos la lista de aplicaciones para que se entere de que tiene ese módulo. Y a continuación... Vamos a ponerlo. Ahí lo tenemos. ¿Vale? He descargado este módulo, la rama que tiene en la 10, he mezclado los cambios que tiene SPR, puede haberle que he mezclado cualquier otro cambio, que a mí me dé la gana, siempre y cuando no haya conflicto en Git, lógicamente. Y ahora, pues, se instala. Pues tardará lo que tenga que tardar en instalar, pero al fin y al cabo ya hemos mostrado lo que había que mostrar. ¿Vale? Así que ya regresamos al gusto. ¿Vale? ¿Preguntas? Para mezclar la rama de Git, ¿has usado Git Agilator o es un uso de Docker? He usado Git Agilator en Docker. Pero si no usamos Docker, podríamos usar Git Agilator de esa forma también. Sí, es una herramienta, es un script de Python que desarrollan unos compañeros de la OCA y que nada, pipi install Git Agilator y lo tienes. Se puede gastar en otros entornos también, si esa era tu pregunta. Vale, gracias. ¿Algo más? Por favor. Gracias. Buenas, una preguntita. ¿Al Docker se le puede añadir un template de base de datos? Lo lleva incluido, si no, no habríamos arrancado tú. Sí, pero con una base de datos ya predefinida. Es decir, tú cuando has instalado Docker, automáticamente la base de datos que has creado ya la has dicho a Docker que te la cree, ¿no? ¿Tú le puedes definir una plantilla específica o te instala la de Odu por defecto? A ver, eso ya es tema de Odu. Odu tiene un parámetro en la configuración que puedes decirle qué plantilla quiere usar. El problema que tenemos en Docker es que cuando hablamos de datos variables, estos no se almacenan en la imagen sino que se almacenan en un volumen. Porque las imágenes son volátiles pero los volúmenes son permanentes. Claro, los datos de una base de datos estarían en un volumen, con lo cual no se puede congelar. Igual se puede hacer algo, no te digo que no, para acelerar un poco el primer despliegue terrestre. Sí, correcto, para que llevan unos módulos predefinidos instalados para que te los instale directamente. Sí, de todas formas, sí es cierto que, como te digo, al quedarse almacenado en un volumen, si yo ahora destruyo esta imagen, destruyo los contenedores mientras yo no destruya el volumen, la próxima vez que levante este proyecto voy a seguir teniendo la misma base de datos. Pero bueno, sí es cierto que a veces uno se la quiere cargar y poner una nueva para probar otro módulo podría venir bien. De todas formas, vamos, si os interesa, aceptamos PRs. Gracias. A ti. ¿Más preguntas? Me quedan todavía cuatro minutos y no me quedan más diapositivas, así que... Por favor. Allí, al chico. Cuando corres sobre Docker el Odoo, ¿tendría sentido incrementar el número de workers de la config de Odoo o tendría más sentido correr más distancias de Odoo por el tema de performance? ¿Y cómo interactuaría cómo interactuaría eso con el Postgres? ¿Te haría falta un único Postgres o un clúster de Postgres para tener un punto de entrada para que todas las instancias del Odoo conectaran bien con el Postgres? Me refiero a correrlo en modo clúster que es lo... como estamos probando. Sí. A ver, el problema de eso es que básicamente hay que hacer pruebas de rendimiento. ¿No te sabría dar una receta óptima si hay mejor workers o mejor instancias? A ver, sí es cierto que si tú quieres correr instancias en vez de workers pues puedes desplegarlo en una nube, en un swarm y utilizar incluso varias máquinas que se encargaría de hacerte una red entre todas y luego el Postgres con uno que tuvieras en una de las máquinas sería suficiente. Si tuvieras más de un Postgres o sea, ya tienes que configurar un Postgres en modo clúster pero eso es un poquito más complicadillo pero vamos, yo usaría un Postgres que al final es lo más rápido porque lo lento es Odoo y varios Odoo. Quizá para un cliente pequeño te interese ponerle más workers en una máquina y para un cliente un poco más grande te interese ponerle varias máquinas o varias máquinas cada uno con varios workers es que todo depende la optimización depende del objetivo que tú tengas de las necesidades no hay una receta estándar digamos. Voy a hacer pruebas. Rafa. A un implantador que no haya trabajado nunca con Docker ¿cuáles son los pasos que le recomendarías seguir para empezar a utilizar esto? A ver, nosotros nos hemos enfrentado a eso y básicamente se trata de avanzar de una manera iterativa es decir lo primero que quiero es quitarme las instalaciones artesanales lo estandarizamos lo congelamos además que todo esto la gracia que habéis visto es que todo está versionado ¿vale? Yo meto un PR y está versionado y luego lo quito queda versionado también entonces perfectamente reproducible lo mejor sería pues eso intentar coger el proyecto que tú tengas incluirlo dentro de este nuevo estructura de proyecto y olvidarte de lo que tenías y utilizar el Docker y poco a poco pues ir avanzando y metiendo más funcionalidades ¿tenéis alguna pregunta rápida? porque me quedan 45 segundos una por aquí una por aquí rápida por aquí ¿dónde? a la vez aquí ah es que me pillan los focos vale para estáis utilizando Docker también para Docker Compose también para desarrollo entiendo que el debug lo estaréis haciendo tenéis la posibilidad de hacerlo en remoto si utilizáis PyCharm si no me equivoco ¿no? ¿podéis lanzar también el servidor con la opción menos menos debug para cuando haya una excepción capturar el PDB? ¿o podéis meter interrupciones con PDB y ejecutarlo desde Docker Compose? a ver se puede lo que pasa es que es yo creo que es un poquito más complicado lo que te incluye este proyecto es WDB no sé si lo conoces y te incluye PUDB que son dos depuradores que tienen función de depuración remota corre entonces el WDB trabaja a través de una página web aparte tú introduces la interrupción y en el log verás un enlace que tú le pinchas y se te abre en el navegador el debuger vale el PUDB trabaja a través de Telnet con lo cual haces Telnet hacia el contenedor y también puedes interrumpir UDB pues sí tendrías que tendrías que ingeniártelas un poco de poderse se podría pero sí no un poco más complicado porque está diseñado para trabajar en local claro actualmente lo que hago es que me conecto por SSH al Docker y lo lanzo también por si había otra opción aparte del sí de fábrica tienes WDB cuando levantas el entorno de Evel tienes WDB corriendo con lo cual échale un ojo porque además es que lo ves y dices wow ya no quiero más PDB bueno no tengo más tiempo gracias aplausos 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 aplausos